Pues el trabajo con los jugadores desde casa lo hemos estado llevando bien. Desde el primer día que nos dijeron que se comportaba la competición, lo que hicimos es tomar peso a todos, tomar antropometrías, grasa, músculo, para tener unos valores de la manera en la que se iban los jugadores y tener un control de cómo iban evolucionando en sus casas. Ellos se llevaron todo el material, prácticamente todo el material que teníamos en el gimnasio. Uno se llevaron bicicletas, pesas, fitballs, mancuernas, todo lo que teníamos a disposición. Lo cargaron los coches y se lo llevaron para tener material en casa para trabajar. Diario se les envía, Juan Carlos el plano físico les envía en el grupo de WhatsApp la sesión que tienen que realizar con los vídeos ejemplos. Muchos los realizan ellos solos, telemáticamente, y otros los realizan por videoconferencia. Trabajan por videoconferencia mediante una aplicación donde nos conectamos todos, como habéis podido ver estos días en las redes sociales, y directamente tanto el plano físico Juan Carlos como los dos fisioterapeutas Jorge Ibaldi llevan a cabo la sesión de manera grupal y ahí vamos dándole seguimiento. Aparte de eso, en el día a día, tanto Juan Carlos, Carevic, yo, vamos hablando con ellos por WhatsApp, viendo cómo van evolucionando, les vamos preguntando a algunos por el peso, a otros les va preguntando por la posibilidad que están teniendo de trabajar, por cómo se encuentran, no solo a nivel físico, sino también a nivel emocional. Y te puedo decir que muchos de ellos o todos ellos tienen muchísimas ganas de volver a la rutina, de que vuelva al fútbol, de volver a entrenar. Por supuesto, todos echamos de menos ese día a día de emociones que te da la liga y ojalá que pueda llegar más pronto que tarde. A pesar de ese control que nosotros tenemos, ellos son profesionales, saben lo que tienen que hacer, se cuidan, saben que tienen que cuidar mucho la alimentación. Estamos gastando prácticamente mil kilogalorías menos que en el día a día habitual de ellos cuando había entrenamiento, entonces eso hay que compensarlo alimentándose, ingeriendo un poco menos de alimentos o mejorando la calidad de estos alimentos. No hace falta ni que se lo digamos, ellos llevan muchos años en esto y son muy dedicados. Además, también saben que en cualquier momento podemos volver y no va a haber tiempo para prepararse, que directamente casi casi vamos a ir a competir. Entonces, son gente, la verdad, con mucha experiencia y me fío y nos podemos fiar todos completamente de ellos porque son gente muy dedicada a lo que hacen y ellos están llevando muy bien toda esta parte con gran responsabilidad. Gracias. 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 Gracias.